Ya tenemos un rato en este ambiente, haciendo ahora sí que un poquito de todo. Un ratote. Un ratote, ya. Un ratote, pero estamos chavos, ¿no? Ah, no, por eso. Soy un chamaco. Mucho, exacto. Soy el más joven de todos. ¡Ay, ajá! Ok, muchísimas gracias, Hernando. Y bueno, tenemos una sorpresa, la voz de la chamanía. A ver si, por favor, nos lo puede. Mi buen amigo, buenas noches a todos. Y claro que sí, permítanme hacer una entrada como debe de ser, teniendo a tanto talento deportivo con nosotros. Y espero que más o menos vaya acorde a la situación y se pico más o menos así. ¡Lucharán! De dos a tres caídas y sin límite de tiempo. Representando a una de las grandes leyendas en la lucha libre mexicana. Valo arte con la máscara icónica en el pancrasio y el costalazo en México. No cabe duda, Fuerza Guerrera Junior. ¡Bravo! Ahí lo tiene. Acondicionador físico a su lado, de nombre Eric. Si lo vieran en este momento, cuerpo y fortaleza de un Conan de aquellos años. Con nosotros e invitadaso en este lugar. Muchas gracias por estar con nosotros. La belleza no se puede dejar atrás con esta indomable damisela que está junto a mí. Quien la viera, diría, porte y seguridad, acondicionadora fitness e instructora y viene a darnos unos tips en este grandioso lugar. Claro que sí, no puede hacer falta la gracia, el emblema, el porte, la gallardía y experiencia radiofónica con nosotros. A mí no, pero está con nosotros en mi presencia. Y es para mí un verdadero gusto y un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Máster, gracias por la invitación y a todos ustedes que no les haya grabado. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues como saben, este programa es de Fuerza Manías. Vamos a empezar. Eric Matins, por favor, dinos. ¿Cuál es tu...? Ya sabes qué es tu pasión, pero danos lo mejor que te ha pasado en el fitness. ¿Qué es tu mejor experiencia? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Pues, se podría hablar de muchas cosas. Tengo experiencias como muy difíciles. Hay mucho nivel, últimamente en los eventos hay demasiado nivel. Y gracias a Dios los cuatro nos pasaron a la final. Dos se pudieron colocar en el podio. Nos trajimos un sexto lugar y un tercer lugar en categoría de principiantes más de 80 kilogramos. Entonces, estoy muy contento con ese trabajo. En la escuela también, preparando entrenadores. Pues, conoce uno mucho, mucha gente en este ambiente. Y lo poquito que sabe uno tratar de transmitirlo, de enseñar a la gente, pues es mucho... Para mí es muy grato. Para mí es muy grato. Yo ahorita estoy en preparación. Vamos a competir en el nacional también, que es en julio. Entonces, pues, a ver qué tal nos va. Para estar como tú, ¿qué se necesita así con ese físico? O sea, aparte de... Es mucha disciplina. Es mucha, mucha, mucha disciplina. Aparte de ganas. Sí, requiere... Fíjate que esto es algo que es de 24 horas los 7 días de la semana. Aquí no hay un descanso, no hay una hora que tú te puedes cuidar. Debes de cuidar cuántas horas duermes, las horas en las que comes, las horas en las que entrenas. Se requiere de tiempo, esfuerzo, dinero, sacrificio. Sacrificas muchas cosas. Obviamente lo hacemos porque nos gusta, pero se sacrifican muchas cosas en el aspecto hasta familiar. Te aíslas, te tienes que aislar porque tu propia familia no te invita a las fiestas porque tú no comes nada de lo que te vas. Ah, no fumas, no tomas. Exacto, porque tú no te desvelas. Entonces, siempre una preparación para un evento de fisicoculturismo es muy delicada y es de mucho esfuerzo, ya que pues remas contra toda la corriente de todo. De todo, de todo, económicamente también son gastos muy fuertes. Simplemente en tu comida inviertes no menos de 1200 pesos a la semana para una sola persona. Yo sí la comemos entre 5 a 7 veces, 8, 10 veces, depende de cada persona al día. ¿Ahorita qué dieta llevas? ¿Tú ya te haces tu dieta? Sí, no, yo tengo mi preparador, pero yo también tengo mi preparador físico. Tengo también mi coach. Yo también tengo coach, es uno de tus alumnos también. También me dijo cuando, Enrique Flora, cuando me dijo, le digo, oye, voy a hacer, voy, quiero concursar. Y me dice, ah, pues ahora, debes de dejar de fumar, de tomar, de todo. No, pues no. ¿Qué dijiste yo entonces? No, entonces no es para mí. No, es que sí, o sea, la verdad, la verdad requiere de un sacrificio muy enorme. O sea, nosotros llevamos nuestro cuerpo al extremo, al extremo, desde que hacemos una depletada, una deshidratada. O sea, es por eso que en las fotos de los eventos luce uno de una forma muy diferente, totalmente muy diferente. O sea, simplemente con una deshidratada baja uno de 4 a 5 kilos. O sea, imagínate. En dos días, ¿no? En tres días. Sí, 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 o sea, básicamente las últimas dos semanas, los últimos 15 días son básicamente la muerte y es donde se ve quién aguanta y quién aguanta la preparación. Porque sí, es básicamente mucho, muy pesado estar más de 15 días sin consumir carbohidratos, te regulas el agua, hay preparadoras que mandan cifones de agua, cargas hídricas, otros planos la empezamos a dejar, duramos uno, hasta dos, tres días sin tomar agua. ¿Sin tomar agua? Sin tomar agua. ¿Y qué tomas? ¿Nada? No, hay preparadores que manejan el vino tinto, otros viña, alcohol, pues sí se lleva un poquito alegre, sí se lleva un poquito alegre, pero... ¿Para qué te sirve el vino tinto? En esos momentos, como tú no estás consumiendo líquidos y estás consumiendo diuréticos, te ayuda a sacar todavía más agua. Pero imagínate el estrés que le provocamos a nuestro hígado. O sea, si es algo muy serio, han habido muchos accidentes, personas que se desmayan en medio escenario, hambres, muertes, porque sí, o sea, tenemos la vida pendiendo de un hígado. No, es que es como los luchadores, entonces. Así es, así es. O como los artistas. También. No, pero ahí no te prohíbe nada, ¿no? Ser artista. No, no se va a volver. Carlos, tu punto de vista, andando, por favor, en esas... No, pues no hay quien, no hay en sí alguien que te prohíba, uno es el que se cuida también. Claro. Yo también me cuido un poco, no, vamos, yo no vivo de hacer fitness ni de tener el cuerpo que tiene el maestro, pero siempre me he cuidado. Siempre he sido como algo, algo, ¿cómo te diré? Naturista dentro de esta onda, me gusta, ¿no? Y así como decías, no tomo, no fumo, y decían cuate mío. ¿No tomas, no fumas? No, yo no, no fumo, no tomo. ¿En serio? Sí, y decían cuate mío, mira, yo no, yo no fumo, no tomo, no como carne, las mujeres no me gustan y los hombres ya muy poco. Ok, ok. A ver, este, Alma Guzmán, se me olvida, ¿tú no me eras muy coda? No, pero nada. Pues nada más a qué hora estoy viendo, Alma, ¿tú no eres más? Alma Guzmán, Alma Guzmán. Platícanos, Alma, en este aspecto, ¿tú desde cuándo empezaste en esto del fitness? Sí, mira, yo empecé en el 2010, me nació la curiosidad porque un amigo en el gimnasio donde yo entrenaba, que era el instructor, me dijo, oye amiga, ¿sabes qué? Que tú entrenas muy fuerte, le echas muchas ganas, te voy a presentar a una entrenadora, este, que se dedica a preparar mujeres, y desde el 2010, este, me gustó, me apasionó, y este, me encantó, y desde ahí en adelante, pues es una, es un estilo de vida, donde pues sí, como efectivamente lo decía Eric, este, pues tienes que cargar tus toppers, ¿no? O sea, si tú nos ves, este, pues en la bolsa de mano o en la mochila, a la hora que nos toca comer, por ejemplo, yo me dedico a la docencia, entonces pues, mis alumnos, soy maestra, sí, este, soy maestra de preparatoria a nivel medio superior, y pues mis alumnos, no, pues todos han de ser tus fans, no, pero cabrón, yo soy la rara, yo soy la rara, porque, este, bueno, sí, normalmente, pues la gente, a veces, cuando hay convivios, así, este, y tú no vas a comer, y échate un pozole, no pasa nada, pero sí pasa, nosotros que tenemos el estómago, este, pues ya más, este, acostumbrado a cosas más, más limpias, a comida limpia, nosotros llamamos comida sucia, las pizzas, las hamburguesas, los tacos, esas cosas, este, pues sí nos resienta un poco, ¿no? Pero la verdad es que, pues hoy en día, este, con la situación que hay de sobrepeso en el país, este, desde la obesidad infantil, es muy importante crear conciencia, pues yo que trabajo con adolescentes, este, que vean la, la diferencia, que vean, este, cosas, eh, que les, que les promuevan una, una vida saludable, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, eh, hay una situación de, de diabetes e hipertensión, y también este estilo de vida, este, pues va, va provocando que uno se vaya cuidando, ¿no? En ese sentido, y pues, eh, la calidad de vida va mejorando, ¿no? Qué padre. No hay problemas de colesterol, triglicéridos, diabetes. No, pues ya nueve años de, de esto, ya es una... Sí, es un rato. Es un rato, yo tengo apenas, yo tengo en esto apenas que dejé de fumar, de tomar, y de, de algunas otras cosas, de las mujeres, como dices, jajaja, bueno, de andar con muchas, ¿no? Ahorita ya nada más ando con mi nevisita, desde hace como, como tres años, ¿no? Tres, cuatro años, ya voy para cuatro años que ya dejé todos los, o sea, te dejé todos los vicios, y pues ahora tengo apenas como un año de como profesional, de luchador profesional, y pues nunca es tarde, ¿no? Y todo te cae en el momento que te tiene que caer, así es de que, me gustaría que nos dieras tu experiencia, amigo, en la lucha libre, tú que, que se ve que, que te encanta la lucha, güey, no, no creo que hagas nada de lucha libre, ni ejercicio, pero... No, explícate, explícate, ahorita los estoy escuchando y yo los estoy viendo, pero nosotros como organizadores de eventos y convenciones de cómics o coleccionables, hay un, hay un, un pequeño con nato, y no me van a dejar mentir los presentes, el estilo de vida es muy, muy pesado, tú vives, o vives para el deporte, tienes una carrera, él lleva una carrera, en nuestro caso también, pero vamos a caer en una realidad, dos. ¿Qué es lo primero que salimos? Por mucho que quieran nos llevar una vida saludable, hay veces que no nos queda, además, cómete un taco, cómete una torta, es lo más rápido. Ahorita en este momento, y no me van a dejar mentir, que es lo que tenemos en este momento. Ah, no, pero ese es, es paradita, ¿no? Eso es paradita, ¿no? Claro, no viene en mi plan de este mes, pero... Pero, no, pero... Puede que alguien... Pero sí, el chicharrón de cerdo, sí o no, a veces lo mandan a la risa. Ese es lo mandan, ahora, a veces lo mandan a la risa. A veces lo mandan a la risa. A parte de la risa. Bueno, yo siempre lo he dicho, puedes comer lo que quieres, pero con moderación. O sea, si te comes cuatro tacos de carnitas, bájale a uno o a dos. Sí, obviamente, hablando de salud, sí. O sea, no te puedes quedar con las ganas de todo. Te puedes tomar un refresco pequeño, pero ¿qué es lo primero que hacemos? En nuestro caso, si tomamos mucha agua, lo primero que hacemos es, vete al baño. Y continuamente lo que su cuerpo se empieza a acostumbrar a ingerir ciertas cantidades de agua. Entonces, lo primero que haces es, tomate un refresco para no estar lleno tanto el baño. Entonces, son los estilos de vida que vamos manejando y no vamos a manejar, no entiendo. La forma en que vivimos y la forma en que nos adaptamos, porque de eso se trata. Ahora, como dices tú, efectivamente, la vida de nosotros, vean, o sea, son personas atléticas, y se puede decir que yo soy el gordo, porque vamos a dejarnos de tonterías, de que si el yeñito, que si esto, no animad. Estamos gordos. ¿Por qué estamos gordos? Por el estilo que llevamos. Así es fácil. Yo puedo intentar desayunar, comer y cenar. Hago lo que muchos, desayuno fuerte, como ligero, y seno ya de plano casi nada. Ahorita, nuevamente, que empiezo a hacer cardio, que empiezo a hacer, que me estoy empezando a ir con el profesor Black Shadow a entrenar, con el profesor Enrique Vera a entrenar. Pero es como les digo, no puedo llevar una dieta especializada. Primera, porque no tenemos tiempo. A veces desde las 7 de la mañana estamos ya corriendo, que si hay que hacer flyers, que si hay que hacer propagandas, que si hay que hacer... Y lo primero que haces es, híjole, pues ¿dónde encuentro una ensalada? No, pues no. Pues ¿dónde encuentro una fruta? No, pues no. Esto también depende mucho de la profesión que tengas y a lo que te dediques, definitivamente. Y pues es una convicción personal. Y dependiendo del objetivo que tú persigas. Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de objetivos personales, y pues cada uno va a lo que quiere llegar. Perfecto. Y eso vamos, ¿no? Me gusta la lucha. Me encanta la lucha. Me apasiona la lucha. Pero en este momento, dado mi estilo de vida, no puedo dedicarme 100% a darme un estilo de vida atlético. Más en el cambio, me puedo dar mi tiempo de dedicarme una hora a cardio, dedicarme unas dos o tres horas a la semana con Shadow, con el profesor Enrique Devera, y tratar de comer lo más saludable, no dejando de tomar mis dos litros de agua, bajándole al refresco. En lugar de comer carnitas y todo eso, pues veo si puedo encontrar una colación de fruta, verdura, o ensaladitas, y me la voy a llevar más tranquila. Bueno, todavía antes de conocernos hace 20, 30, hace dos meses, yo pesaba 120, ahorita ya peso 104, 104, ¿no? 104 en un transcurso de dos meses. Qué malvado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y es que vamos a hacer un segundo de estos. El bullying a las personas obesas igual. No, el bullying. Bueno, déjenme decirles que a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, ya está siendo bullying. En situaciones así de, este, estoy haciendo ejercicio y no sé qué, y ya estoy, este, bueno, con nosotros, el músculo pesa más que la grasa, ¿no? Entonces, es que yo te veo más gorda. Y yo, no, pero tú me ves, pero yo no me siento así. Yo me veo mejor, me siento mejor. ¿Cómo se hace mamada? Mamada. Mamada. A veces, a veces la opinión de la gente, dices, híjole, ellos dicen una cosa, pero yo me siento diferente. ¿Ah, sí? ¿Vale? Anda así, el mundo. No, todavía no cuaja. ¿Por favor, aquí? ¿Puedo tocar? No, 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 manches. Es tremenda. No, ya no. En algún momento de mi vida estuve más fuerte. Ahorita, mi objetivo es otro, sí. ¿Cuál es tu objetivo? Este, pues ahorita estoy en preparación para poder competir en una categoría que se llama bikini wellness, donde la mayor musculatura, aunque estás definida en la parte superior, la mayor musculatura es en glúteos y piernas. Y esa categoría. Me gusta porque, pues, aparte de que les platiqué que estoy en la docencia y que también hago fotografía, y pues es más bonito ver una silueta más estética, más fina, este, trabajadita. A ver, bueno, hay estilos, ¿no? Hay chicas que les gusta la mamadez, como dice. Anda. Sí, a ver, me encanta, ¿eh? Mujeres mamadas, mamada, me maman. A mí nomás la segunda parte. A ver, Hernando, hazte este comentario, por favor, ¿qué opinas tú de la mamadez? Este, como te dije, me encanta, pero no las mujeres fuertes. No, mira, este. No, te digo que ya no. No, no, obviamente, yo prefiero un cuerpo un poquito más, este, más estético, en el sentido, no mucho músculo. Yo siento que una mujer con demasiada espalda y músculos, a mí, a mí, no me gusta demasiado. Puede estar muy guapa y puede estar muy bien. Y me madre ahí, ¿para qué quieres? Sí, a ver, aparte. No, 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 este, todo, todo es lindo, todo es estético, todo es, pero hay, hay visto, has visto a las mujeres que tienen cuerpos impresionantemente fuertes, que se salen, ¿te gustan? Este, yo los admiro, es, es... No, yo también, pero a mí no me gusta. Pues, sí me gustan, pero para mi estética y mi cuerpo no, no van. Entonces, no te gustan del todo. Bueno, para mi persona, no. Exactamente. Ni, pues, yo podría tener una novia así, ¿pa' qué? ¿No? Con cuerpo de hombre, de veras. Sí, los senos, los senos va ahí, ¿no? Y, este, y unos brazos así durísimos. Sí, pues es grasa. Se van, los senos se van. Las nalgas se van, se puso puro músculo. Pero tú eres bien mamada. Pues, este, no me gusta. Pero tú dices que domé carne en mixta. Pues, yo por eso no como carne. Hay, 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 o sea que hay de todo, ¿no? En esta vida hay de todo. Hay, hay quien dice, sí, sí me gusta, o, 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 hay, hay diferentes categorías también en la, en la rama varonil, pues, también hay diferentes, este, categorías y estilos, ¿no? Este, hay quienes nada más están mamados de la cintura para arriba. Como yo. Y de abajo, las mujeres. De las patitas de trompo, ¿no? Corpito de trompo. Y, pues, esto, esto prácticamente es de gustos, ¿no? Y para lo que tu cuerpo dé, para lo que tu economía te alcance, y para lo que tu mentalidad y, y tu propósito, porque esto es de mucha convicción, de lo que tú quieras lograr, ¿no? Sí, esas son muchas, digamos. Un estilo de vida. Ustedes lo han dicho, es un estilo de vida. Si no quieres, no tienes, este, fuerza mental, no tienes, este, la convicción de decir, yo quiero llegar a esto, no lo vas a lograr. No. ¿Por qué? Porque te faltan dos cosas. Convicción y muchos huevitos en la mañana, en la tarde y en la noche, para mantenerte con ese estilo todo el tiempo. Así de fácil. Si quieres llegar a tener un cuerpo atlético, si quieres, si quieres, que te cueste. Y para que te cueste, come frijoles. Así de rápido. No nos vamos, no nos vamos a, a, a andar con medias tintas de, es que no me alcanza, no, es que no quieres. Porque si de veras lo quieres, hasta que por lo mínimo, llegas a hacerlo. Bueno, déjame decirte que, que Eric comentaba algo muy cierto acerca del presupuesto de que te gastas semanalmente de mil doscientos pesos. Pero, tú vas a un puesto de tacos, tú y tu pareja, y te gastas sin problema trescientos pesitos. Ah, sí. No, en cuatro tacos, bueno, taco bien servido, ¿no? Del califa. O sea, tú vas al cine, tú vas al cine y te gastas seiscientos pesos. Ah, sí, es más barato. Si tú sumas lo que te gastas el fin de semana en chucherías, es lo que prácticamente nosotros nos gastamos en toda la semana, ¿no? O sea, digo, a veces la gente dice, es que se gasta mucho. Es lo que te gastas en un fin de semana. O sea, lo que nosotros nos cogemos de lunes a domingo normalmente, en un fin de semana, que el helado, que el cine, que los tacos. O sea, si tú haces la cuenta, te gastas bien. Sí, eso no es barato. Así es. Ok, mi querida. Alma, alma. ¿Sabes qué? Tienes de tarea una plana de cien veces. Alma, alma, alma. La maestra, alma. La maestra. La maestra, alma. La maestra o profesora, ¿cómo te dicen tus alumnos? Mis. Mis. Pero si ya es de secundaria, ya es... No, 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 nivel medio superior. Ok, ¿por qué sí te dicen? Es de prepa, es de prepa, es de prepa. Ah, prepa. No, pues ya sí te hacen, ¿no? Saludan así. No, no, no. Me ven y dicen, ah, la maestra. No, pero ya cuando me ven en acción, no. Ah, sí, sí. Me cuadran, sí, desde que entro al salón. Ah, muy bien. Y bueno, entonces, miren, ya estamos por terminar el primer segmento del programa. Vamos a ir a una rola y ahorita le seguimos con... Escuchen esta canción que vamos a poner. Todas las canciones que escogí para este programa, todas las canciones me marcan. Han marcado mi vida, así que este programa en la música va a ser algo especial. Y ahorita les voy platicando. Empieza la canción. Primera llamada. Primera llamada. Primera llamada. Primera llamada. Yo también tomé clases con Andrés, con virus, también, es para que se escuche este micro. La primera vez que tomé clases con él, me dice, ya cuando terminé la clase, agármelo en serio. A ver, ven para acá mamadito, trapeo conmigo el ring, puro ya veo, en las piernas y todo, yo amanece los clases y luego me dice, no te quejas de cabrón, yo te pego. Yo era de mis primeras clases, o sea, obviamente con Andrés, o sea, eran cosas muy básicas, y con el virus ya me regaló como si yo fuera luchador. Aquí a mí me trae un acondicionamiento físico, eso. Me dice, ahorita, primero acondicionamiento. Y luego más con él, yo no paro, porque hay mujeres ahí, güey. Ah, sí, que te cargas la mano, porque tiene el nombre, porque tiene... Llevan más, hay chavos, güey, ahorita bien. Tiene una foto, pede un manteleo para que hiciera todo eso. ¿Y dónde tiene las conexiones que son los que siguen? Oye, yo sigo en vivo, güey, ni puesta me había dado, güey. ¿De qué? Chinguese, madre, ya hable más de virus, güey. Dale, dale. No te vayan a pasar como un sexo boy, ¿no? Tienes que ... No, no, no. Que de buena onda tenía Gabriel, le digo. A ver, ve para acá, pinche mamadito, Igual ... No, ahorita, tengo miedo de llegar, a ver con Coco Rojo. Me la llamo Caco Rojo . No, dicen que es tremendo. ¿Qué? Lleguen en la misma escuela, este... Don Pedro y Coco Rojo. ¡Gracias!